Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Con más artistas de nuestra región. En esta ocasión nos acompaña el Rey Vallenato número 33, Chemita Ramos Jr., con la voz de Quique Liñán. Antes de presentarle, como siempre, a nuestros artistas, me acompaña, como siempre, nuestro C-Móvil, Giselle Zabaleta. Hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes de Parrandas y Casetas? Yo muy emocionada y muy contenta por estos invitados que hemos tenido aquí en la tarde de hoy, por supuesto, con este gran, de grandes, Chemita Ramos. Bienvenido a Parrandas y Casetas. Gracias, la verdad es que contento de estar en Parrandas y Casetas, pues, uno de los grandes programas que tiene nuestra televisión, nuestro Canal 12, nacional, porque lo ve todo el mundo por medio de internet. Y aquí lanzando, pues, nuestro más sencillo, al lado de Quique Liñán, Fuera Contigo. Bueno, y donde está el compadre Quique Liñán, que se acerca por aquí. Fuerte aplauso también para Quique Liñán, bienvenido a Parrandas y Casetas. Bueno, muy agradecido de estar aquí, en este gran programa, e interpretar estas canciones que venimos preparados a exponerlas aquí. Quique Liñán y Chemita Ramos, vienen promociendo una canción que se llama Fuera Contigo. ¿De quién es el compositor de la canción? La canción Fuera Contigo es de la autoría de Julioñate Martínez, el compositor de la canción de Silvestre, Alucinaciones. Un gran compositor y nos entregó mucha confianza entregando esta canción, que es muy buena. Chema, ¿hace cuánto salió la canción? Aproximadamente, salió el 15 de diciembre, o sea, no tiene ni un mes. Está fresquita, la vamos a estar aquí en Parrandas y Casetas. Ya pendiente de hacer el video como tal, para la fecha que se aproxima, hasta el Festival Vallenato y pare de contar. Claro. Bueno, listo, entonces, vamos a escucharla aquí en Parrandas y Casetas, en el centro comercial Unicentro, en exclusivo esta canción que se llama Fuera Contigo para todos ustedes. Si no me quieres, que no me quieras, Si no me quieres, que no me quieras, que por las mujeres no hay quien se muera, que por las mujeres no hay quien me muera. Si me desprecias, eso no es nada, si me desprecias, eso no es nada, porque la cosecha no nunca se acaba, porque la cosecha no nunca se acaba. Fuera Contigo, fuera Contigo, fuera Contigo a la cabeza, que tu cariño, que tu cariño, que tu cariño, que tu cariño, no me interesa, por cada vela que se me apaga, traigo candela pa' reemplazarla, que eres muy linda, yo no lo niego, si te interesa, después nos vemos. Y si me olvida una mujer, porque me deja de querer, seguro que yo no reclamo, pa' que insistir en un amor que me ha dejado un mal sabor, mejor me aparto de su lado. Fuera Contigo, fuera Contigo, fuera Contigo a la cabeza, que tu cariño, que tu cariño, que tu cariño, no, no me interesa. Fuera Contigo, 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 fuera Dice que un clavo saca otro clavo Dice que un clavo saca otro clavo Y yo me lo saco si tomando trago Y yo me lo saco si tomando trago Que me destape otra botella Otra botella que me destape Para no acordarme no más nunca de ella Para no acordarme no más nunca de ella Fuera contigo, fuera contigo Fuera contigo a la cabeza Que tu cariño, que tu cariño Que tu cariño no me interesa Por cada vela que se me apaga Traigo candela pa' reemplazarla Eres muy linda, yo no lo niego Si te interesa después nos vemos Y si me olvida una mujer porque me deja de querer Seguro que yo no reclamo Pa' que insistir en un amor que me ha dejado un mal sabor Mejor me aparto de su lado Fuera contigo, fuera contigo Fuera contigo, fuera contigo Fuera contigo a la cabeza Que tu cariño, que tu cariño Que tu cariño no me interesa Por cada vela que se me apaga Traigo candela pa' reemplazarla Jala, eres muy linda Yo no lo niego Si te interesa Estamos hablando mi amor ¡Oye de ahí! Para nuestros invitados aquí en Parrandas y Casetas Muchas gracias, muchas gracias Quique, Liñán y Chemita Ramos Esa canción es Canción chévere para bailar ¿Así o no Chemita? Para temporada Temporada Viene Que pasó diciembre Ahora viene carnaval Buenísimo Buenísima esa canción Además Aquí Quique Por ahí me estaba diciendo Un seguidor suyo Quique tiene tremenda voz Oiga, lo felicito Gracias Muy buena Yo soy de Villanueva, Guajira Ah, Guajira Con razón Claro En Guajira hay buenos cantantes Muy talentoso la verdad Buena gente, buena gente Buena gente Ahí está mejor dicho con todos ¿Sí o no? Oiga Quique ¿Cuánto tiempo es esta unión? Bueno Esta unión Se fundó En el festival de Villanueva Gracias A la Junta del Festival Que siendo Chemita el rey Del Festival de Gunas Acordeones Y yo soy un hijo De ese festival Entonces Nos llaman Y nos dicen Bueno Hagamos la inauguración El hijo de nosotros Con el rey Y bueno Nos pusieron como pauta Abrir con Jorge Celedón Y Iván Villazón ese día Y el público Respondió muy positivamente A esta unión Y se Estamos afianzándola Con estos temas Con estas canciones Muy bueno Hacen muy buena unión La verdad Los felicito Chemita Gracias La verdad es que contento Con el respaldo Ante todo De Dios Que es el ser más Indispensable en esta vida El público Que es quien A uno lo catapulta Y los medios de comunicación También que uno Se debe a ustedes Claro Chemita Ya hubo el rey En cuanto a festivales Aquí en Valle del Par El número 33 Villanueva El 39 39 Y pare de contar En los demás festivales Ahí está El número está bueno Como para el chance Oiga lo sigue el 3 Sigue el 33 Anótelo Anótelo Arturo Anótelo 33 39 Claro Vamos entonces Con más música Vallenata aquí Esta canción Esta canción Es una canción Se llama De la autoría De Ricky Ardaza Es un éxito De los que grabó Mi compadre Chema Con Fabián Corrales En su época En su época de oro Se titula Si tú sigues Y es para interpretar A este público Que bien se lo merece Hoy me di cuenta De la mujer De que a lo nuestro Le falta un poquito De que me estás negando Ya el cariño Que no es como antes Cuando tú conmigo Tenía detalles De esos bien bonitos Que estás a punto Y me dejas Más bien Más bien Porque no puedes Recordar Esos momentos Que he tenido Contigo Que yo a tu lado Me siento Ni un niño Más bien Porque no puedes Tú pensar Que soy el hombre Que te hace soñar Más que el novio Soy tu amigo Si tú sigues Confortándote Así conmigo No hay remedio Yo te voy a dejar Solita Si no cambia Voy a dejar De ser tu amigo Y tu novio Como estamos Los dos ahorita Me vas a dejar Lo vas a lograr Aunque quiera Dios Que esto no se dé Tú vas a cambiar Tu forma de amar Porque tú me quieres Que solo sea bien Si tú sigues Confortándote Así conmigo No hay remedio Yo te voy a dejar Solita Vamos chavita Vamos chavita Para casetas Y para raras Muy bueno Muy bueno Vamos Oye Estela Oye Estela Sentimiento Oye Estela Oye Estela Mi hermano Y el MMI MBC Oye Oye Repítelo 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 Mi primo El Nene Ay Villanueva Repítelo 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 En boost Cada día pasa mi bien, cambiaste tu forma de ser bastante Ya no eres la misma mujer arrogante, ya tú te portas un poco mejor Ya regresó el amor al corazón, ya vuelves a enamorarme Cada día pasa mi bien, cambiaste tu forma de ser bastante Ya no eres la mujer más arrogante, ya tú te portas un poco mejor Ya regresó el amor al corazón, ya vuelves a enamorarme Si tú sigues tu forma de ser conmigo, no hay remedio, yo te voy a dejar solita Si no cambias, yo voy a dejar de ser tu amigo y tu novio, como estamos los dos ahorita Me vas a dejar, lo vas a lograr, aunque quiera Dios, que esto no se dé Tú vas a cambiar tu forma de amar, porque tú me quieres, eso lo sé bien Si tú sigues, no voy a dejar de ser tu amigo y tu novio, como estamos los dos ahorita Si tú sigues comportándote así conmigo, no hay remedio Yo te voy a dejar solita Discoteca Cancurua Internacional Club Nueva imagen, estrenando modernos juegos de luces y un espectacular sonido Ubicada en el Bajamar Hotel Discoteca Cancurua Internacional Club Exclusiva para gente de buen gusto Para siempre Para siempre Meio Oscar Servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Meio Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores en la perfección de tu auto Todo en licores nacionales y extranjeros Al mejor precio Terranova Licores El sitio ideal para compartir y disfrutar al máximo Atención personalizada Terranova Licores Es el lugar apropiado que necesitas Visítanos Estamos en la calle 12 Número 1712 Barrio San Joaquín Celulares 323-417-7815-300 332-1831 Servicio de domicilio Valle Dupar, Cesar Fucsia Shoe Diferente Todo en calzado para damas y niñas Somos la innovación para embellecer tus pies Fucsia Shoe Moda Elegancia Estilo Confort y economía Fucsia Shoe Diferente Visite nuestros puntos de venta Carrera Séptima Número 16-34 Carrera Séptima Número 16-C39 Carrera Séptima Número 16-47 Y en el Centro Comercial Guatapurí Fucsia Shoe Diferente Ventas por WhatsApp Fucsia Shoe 300-839-3688 Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Fucsia Shoe Oficial Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Facesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Hola mi vida Disculpa ¿Dónde se encuentra Licores La Vieja Nelly? De la esquina a la izquierda Ahí se encuentra Licores La Vieja Nelly Mire, ahí encuentra los licores 100% original y económico en todo Valle del Parque Licores donde La Vieja Nelly 100% original Venta de licores nacionales y extranjeros Al por mayor y al de tal Cervezas de todas las marcas Y bien frías Domicilios completamente gratis Los fines de semana en Don Carmelo Celulares 317-816-0710 311-660-0256 Te esperamos en la calle 54B Número 3293 Barrio Don Carmelo Licores donde La Vieja Nelly 100% original Te esperamos en el Barrio Don Carmelo Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Te ofrece Alineación Balanceo Sincronización Mecánica especializada Escáner Limpieza de inyectores Repuestos originales Para todo tipo de vehículos La tonería y pintura Servicio especializado Atención personalizada Diagnostic Centro Amistad Calle 21 Número 6B43 Teléfono 560 6027 Valle Dupar Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Nuestros invitados aquí en Parrandas y Casetas Lo mejor de la música Vallenata en vivo Buena canción Uno de los repertorios De los cuales Intervino Chemita Ramos Con el acordeón Una época adorada Una época gloriosa Al lado del maestro Fabián Corrales Y ahora en la voz De Quique Lillán Que hace parte De este nuevo proyecto musical Al lado de Chemita Ramos Rey Vallenato Ahora vamos a demostrarle A todos nuestros televidentes De Parrandas y Casetas El por qué Es usted Rey Vallenato En varias ocasiones Siempre me toca hacerlo ¡Claro! Deleita el oído De todos sus seguidores La verdad es que contento De estar pues Compartiendo con todo el público Con todos los televidentes Y eso que Uno como artista Todo le sale del corazón Para Para así pues Tener Este Contento A todo el público Que ama y quiere Esta linda música Vallenata Bueno ya para cuándo Quique Para cuándo Tendremos el CD completo O piensan De poder manejar sencillo Sí yo creo que Yo creo que Para mediados del Festival Vallenato Estamos saliendo Con el CD completo Ya tenemos algunos temas Recopilados Y tenemos Ya estamos avanzando En el tema de grabación Tenemos unos temas De Richard Daza De Aurelio Núñez Tenemos unos temas De Fabián Corrales Que ya me mandó algo por ahí Y estamos haciendo La cosa Sí claro Lógicamente pues Hay que estar A todo nivel Tratar de que nuestra música Vallenata No pierda su identidad Y haciéndole Los cambios Y los arreglos necesarios Pues sin salirse del esquema Netamente Vallenata Bueno ¿Qué tal si de pronto Antes de proseguir Con la siguiente canción Le mostramos a nuestros televidentes De Parrandas Y que sea Algo de música Vallenata Auténtica De los cuales Usted ha intervenido En los festivales En los diferentes festivales A nivel nacional Chemita Eso es una orden Romerín Eso va Iniciamos como Chemita Vamos con Los cuatro aires Pedacitos Pequeñitos Ahí Iniciamos entonces Con el paseo Puede ser Hay cuatro cordones Con cuál vamos a iniciar Chemita ¿Cómo? Con cuál vamos a iniciar Con el paseo Normal Paseo Listo Paseo Ahí Claro Típico Ahí está Como si estuviésemos En el parque La leyenda Vallenata Con ustedes Aquí está Chemita Ramos Jr. En aire De paseo Solo Yo tengo un presente bonito No importa que no tenga plata Yo tengo un presente bonito No importa que no tenga plata Pero eso a mí no me falta Él me da lo que necesito Pero eso a mí no me falta Él me da lo que necesito Dios a mí me ha dado lo necesario Vivo agradecido con su labor A veces he tenido a mi tropezón Y cuando voy cayendo Me da la mano Vuelvo y te paro Sigo adelante Pero no dejo de ser quien soy Vamos Vamos Que venga Coge los paio ¡Gracias! 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 Aquí está nuevamente para todos ustedes el Rey Vallenato, Chemita Ramos y en la voz de Quique Liñán, en Parrandas y Gacetas. Agradecimientos a la tienda de ropa COA, también agradecimientos a Colchones del Valle, Conforo para mi Cuerpo. Claro que sí, también quiero dar los agradecimientos a la tienda de ropa Rotwil, local 126, por acá lo encuentran a mi lado izquierdo. Ropa muy linda, la verdad, se la recomiendo. Barata, baratísima. Y está en descuento. ¿Qué es lo mejor? Aprovechen. El 30% de descuento, así que aprovechen. Vamos a darle 5% más, 35% y ya está. Vamos a ver qué dice Mona. Aquí está nuevamente para todos ustedes, Rey Vallenato, Chemita Ramos y en la voz de Quique Liñán, en Parrandas y Gacetas. Sonido, sonido, segunda, segunda, para la segunda. Discoteca Cancurua Internacional Club, nueva imagen, estrenando modernos juegos de luces y un espectacular sonido, ubicada en el Bajamar Hotel. Discoteca Cancurua Internacional Club, exclusiva para gente de buen gusto, para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Atención personalizada, Terranova Licores. Es el lugar apropiado que necesitas. Visítanos... Estamos en la calle 12, número 1712, barrio San Joaquín, celulares, 323-417-7815-300-332-1831, servicio a domicilio, Valledupar César. Fucsia Shoe Diferente Ventas por Whatsapp Fucsia Shoe 300-839-3688 Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Fucsia Shoe Oficial Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Confasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Hola mi vida disculpa ¿Dónde se encuentra Licores la vieja Nelly? De la esquina a la izquierda ahí se encuentra Licores la vieja Nelly Mira ahí encuentra los Licores 100% originales y económicos en todo el lugar Licores donde la vieja Nelly 100% original Venta de licores nacionales y extranjeros Al por mayor y al de tal Cervezas de todas las marcas y bien frías Domicilios completamente gratis Los fines de semana en Don Carmelo Celulares 317-816-0710-311-660-0256 Te esperamos en la calle 54B Número 3293 Barrio Don Carmelo Licores donde la vieja Nelly 100% original Te esperamos en el Barrio Don Carmelo Hola, hola, hola Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame acercarme otra vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón sin querer no puede Corazón por tu amor decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Mi primo Anaís Estrada Y Carniño Esa es la vida de ese ser Oye Jesús Mendoza Mi primo Neemía Sarabia De Villanueva Papatillana ¡Suscríbete al canal! ¡Enjoyate! Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidaba Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad en tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora vengo a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que es tan duro Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón si querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Yo tenía el presentimiento De que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad en tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora vengo a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso Que esto es duro para mi Porque te adoro